¡Berto! Vámonos, mi ama, vámonos. Vamos a desalavantar. Por el accidente que hubo el otro día de la autopista con las chavales y los pobres. Eso lo ha llevado a los jóvenes para arriba. Y por el accidente que viene ahora en Bruselas. Con la gente por ellos, eh. Vamos a llamar a la señora Ciro con ellos, eh. Fuerte para arriba y con él. ¡Vale! 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 ¡Vancho con qué! ¡Vancho con qué! Señor Ángel, ¿Vale? No le quieres sentir todo. No le quieres sentir todo. Vale, no. Hasta que no, no lo puedes. No le quieres sentir todo. Vamos a acostar. Vamos a la ropa. Es muy suave. Ahí está, con arte y alegría. Vamos a acostar. Vamos a acostar. ¿Vale cómo vamos? Más volando y de costero. Vámonos. Más volando. Más volando. Más volando. Más volando. Más volando. Más volando. Más volando.